Sopla señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. De allí pasó Jesús a la región de Tiro, entró en una casa sin querer que se supiera, pero no pudo ocultarlo. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro y fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Jesús, era una mujer extranjera, de nacionalidad sirofenicia, fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija el demonio, pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Sí señor, respondió ella, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, bien, has hablado, puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa y encontró a la niña en la cama, el demonio ya había salido de ella. Cuando leí el evangelio de hoy, hay una frase que de alguna manera me llamaba la atención, que me hacía un poquito de ruido, que es cuando Jesús le contesta a esta mujer que lo buscaba con insistencia, no es bueno quitarles las migajas a los niños para dárselas a los perros. Me parecía una respuesta muy dura y que no podía entender bien por qué, porque me parecía que a ella la estaba tratando como un perro, porque ella era la que de alguna manera le estaba pidiendo esa migaja. Y leyendo un poco comprendí que era porque esta mujer no era judía, sino que era gentil, y Jesús hacía referencia a que primero debían comer de alguna manera los judíos, que eran los que debían recibir la buena noticia, y luego sí ser trasladada a aquellos que no pertenecían al pueblo elegido. Sin embargo, lo otro que me llama la atención es cómo ella le contesta, que es, bueno, los perros también muchas veces comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Entonces, lo importante acá que a mí me quede y que me gustaría destacar es esta búsqueda incesante, esta mujer gentil, no judía, no instruida, tenía una necesidad. Su hija estaba fuertemente enferma, estaba poseída, y ella, al saber que Jesús llegaba a su pueblo, decide salir a buscarlo y pedirle insistentemente que la curara. Entonces, con mucha humildad, aún ella, siendo aparentemente maltratada por Jesús, insiste, reclama, pide, y es ahí donde está el secreto, ¿no? Pedir con humildad, reconocernos que lo que necesitamos no muchas veces está al alcance de nuestra mano, no nos lo podemos brindar nosotros mismos, y que necesitamos de Jesús para poder, bueno, recibir aquellas cosas que son buenas para nosotros. Ella insiste, redobla la apuesta, lo cuestiona a Jesús, ¿no? Pero mirá, muchas veces necesitamos comer de lo que le sobra a otros. Bueno, es ahí donde me parece que está lo importante de este Evangelio. Reconocernos humildes, saber que no todos lo podemos, insistirle a Dios, a Jesús, pidiéndole que nos asisten a aquello que Él cree que es bueno para nosotros. Gracias por ver el video.